Le duele el dolor ajeno, no sabe de amor ni engaña. No dice, nunca no bailo, nunca te niega su mano. Su placer es el fumar y las máquinas de jugar algún que otro ribeirío, soñar y decir riquiño. Viste pantalón vaquero y las camisas de cuadros. Tiene sencilla postura y en su alma tiene su armario. Viste pantalón vaquero y las camisas de cuadros. Tiene sencilla postura y en su alma tiene su armario. Los libros entre los brazos y la mirada perdida. Camina bajo la lluvia dejando estelas de envidia. Y morena, morena como una india, alta, espelta y alegre. Y yo presumo de que es mía, aunque a mí nadie me entiende. Viste pantalón vaquero y las camisas de cuadros. Tiene sencilla postura y en su alma tiene su armario. Viste pantalón vaquero y las camisas de cuadros. Tiene sencilla postura y en su alma tiene su armario. Una niña, la llaman todos, pero yo, pero yo la llamo luna. Gallega, de tierra adentro, de mi Galicia, tenías, tenías que ser. Viste pantalón vaquero y las camisas de cuadros. Tiene sencilla postura y en su alma tiene su armario. Viste pantalón vaquero y las camisas de cuadros. Tiene sencilla postura y en su alma tiene su armario. La 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 la